Hola niños, hola educadoras. Nosotras estamos aquí porque vamos a presentar nuestra unidad número uno correspondiente al mes de abril. Pero para nosotras presentar esa unidad yo necesito varios recursos como nuestros versículos bíblicos, nuestras referencias y también el objetivo de la lección. Pero para desarrollar esta historia yo voy a hacer una breve introducción. ¿Ya se imaginan estar en la casa de alguna persona y llegar y conseguirse una mesa así como esta? Es muy sabroso, ¿verdad? Llegar a una casa y conseguir dulces y conseguir una mesa muy linda. Pero ya se imaginaron pedirle ayuda a esa persona y esa persona no dártela. Es triste, ¿verdad, amiguitos? Pero la historia del día de hoy trata de una mujer que ella sí ayudó a una persona que lo necesitaba y a través de esa ayuda Dios la bendijo. Yo me encuentro aquí con la educadora Nayeli Televay de Coyocan 2. Ella fue la educadora ganadora de nuestra unidad pasada. Hola Corintanera, hola niños, hola educadoras. Ella está aquí hoy porque ella nos va a presentar la historia del día de hoy. Ahora vamos a los versículos. Vamos a ir. El día de hoy tengo dos panquecitos aquí, pero solamente quiero uno. No sé a quién darle el otro panquecito. ¡Mimí! ¡Cómo has estado! ¡Muy bien, educadora! ¡Muy bien! Vi que te cambiaste el vestido, ¿verdad? ¡Sí, educadora! ¡Me gustó este! Está muy padre, te queda muy bonito. ¡Sí, educadora! Mi bonita me dijo que me quedó súper lindo. ¡Súper lindo! ¿Tú quieres un panquecito de estos? ¡Sí! ¡Me invita uno, por favor! ¡Claro que sí, Mimi! ¡Toma! ¡Oh! ¡Se ve rico! ¡Se te antojaron, ¿verdad? ¡Sí, educadora! ¡Se ven muy deliciosos! ¿Quieres escuchar la historia conmigo comiendo nuestros panquecitos? ¡Sí, educadora! ¡Me dijeron que la historia está súper, pero súper padre! ¡Sí! Yo también creo que va a ser súper padre. ¿Vamos a la historia? ¡Vamos a la historia, educadora! ¡Hola, viñitos! El día de hoy vamos a contar una historia en la cual vemos cómo Dios bendice la obediencia y la confianza que tenemos en Él. Vamos a escuchar la historia. Hace mucho tiempo había un hombre de Dios llamado Elías. Elías vivía en la tierra de Jerusalén, en la cual había un río muy caudaloso. Estaba muy lleno ese río. Ahí Dios, como amaba mucho al profeta Elías, mandaba a los cuervos que en la mañana y en la tarde le dieran de comer. Pero un día dejó de llover, ya no había más lluvia y el río se secó. Entonces Dios mandó al profeta Elías a la ciudad de Zaret, en la cual iba a encontrar a una mujer. Era una viuda. Elías fue a la ciudad y en las puertas de la ciudad encontró a la viuda juntando leña. Entonces Elías le dijo a la viuda, ¿Usted tiene algo de comer para mí? Entonces la viuda le contestó, Se lo juro, yo solamente tengo harina y aceite. Y eso se lo daré a mi hijo y después de ahí moriré. Pero con gusto le daré a usted. Después, como la viuda obedeció a mi hijo, como Dios bendijo a la viuda y a su hijo, por la obediencia y la confianza que tenían en él. Y por ayudar al profeta Elías, el cual no era un hombre cualquiera, era un hombre de Dios. Entonces Dios nos bendijo con harina y aceite. Esa harina y aceite no faltó nunca más en su casa. Bueno amiguitos, esto ha sido todo por hoy en la unidad de hoy. Espero que nos sigan asistiendo. Amiguitos, nosotras pudimos tener una reflexión en esta historia de hoy. Nosotras pudimos observar de cómo la obediencia de una mujer a la palabra de un profeta enviado por Dios, la llevó a la prosperidad. Eso es lo que nosotras vamos a emplear en nuestras aulas de clase esta semana. Nosotras vamos a llevar a nuestros alumnos a que sean obedientes y practiquen la palabra de Dios, para que así el Señor Jesús lo pueda bendecir con abundancia. Nosotras hemos culminado la historia de la unidad número uno. Pero no se olviden, educaduras, que para el concurso de esta semana yo les voy a dejar una pregunta. ¿Cómo se llamaba la ciudad en donde Dios mandó al profeta Elías? ¿Y cuáles eran los elementos que la viuda usó para dar el comer a este profeta? ¿Se las saben? Entonces vayan corriendo y coloquen sus comentarios en nuestro blog para que así puedan ser uno de nuestras ganadoras de esta semana. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.